Estamos aquí en Culiacán, Sinaloa, grabando los temitas románticos Ya por nombre me dices, y márquenle con Pacoco Tú me dices que me quieres, tú me dices que me extrañas ¿Para qué hacer el tonto si por mí no sientes nada? Son falsas tus palabras, igual que tu mirada Si me tocan tus manos, mi piel no siente nada ¿Para qué continuar si ya no me amas más? Aburrate tu discurso, ya no quiero irte más Yo sabía muy bien que mi corazón Se había enamorado de alguien que no valoró Pero fui yo quien lo dejó Amarte como un toro, hoy como me arrepiento Yo sé que fue mi error Y así suena Ernesto Cota Son falsas tus palabras, igual que tu mirada Son falsas tus palabras, igual que tu mirada ¿Para qué continuar si ya no me amas más? Aburrate tu discurso, ya no quiero irte más Yo sabía muy bien que mi corazón Se había enamorado de alguien que no valoró Pero fui yo quien lo dejó Amarte como un toro, hoy como me arrepiento Yo sé que fue mi error Amarte como un toro, hoy como me arrepiento